Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí iniciamos tu revista informativa La Alcaldía Como siempre amigos, es un gusto compartir con ustedes las noticias positivas que se generan desde el Gobierno Municipal de Quirindé. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Consejo Municipal de Quirindé, presidido por el alcalde Carlos Barcia Molina, sesionó en la parroquia Vichy. El alcalde Carlos Barcia Molina continúa desarrollando agendas territoriales. En esta ocasión, junto al Consejo Municipal en pleno, sesionaron en la parroquia Vichy, lo que fue calificado como positivo por parte de las autoridades y pobladores de esta importante parroquia rural. Hoy es un día muy importante para nosotros, señor alcalde, porque lo tenemos en nuestra parroquia. Es de suma importancia que por primera vez un alcalde sale a territorio a tener su reunión de Consejo. Eso es importante. Es un alcalde que no le cierra la puerta a nadie. Hoy en el día se están haciendo las obras aquí en la parroquia Vichy, con un puente peatonal que hace mucho tiempo cada uno de ustedes lo necesitaba para descongestionar cuando son en época de invierno. Tras ser evaluado cada uno de los puntos previstos en la sesión ordinaria número 54, también se realizó la entrega de raciones alimenticias y diálogo con los líderes barriales y comunitarios del sector. El administrador municipal mencionó que la presencia en territorio no solo permite recoger las inquietudes de sus moradores, sino también dar seguimiento a cada uno de los proyectos que ejecuta el cabildo quinindeño. En el caso de Vichy, el puente peatonal. Cuando asumimos la responsabilidad de estar como alcalde ya en la administración, inmediatamente nos reunimos y uno de los pedidos fue el puente, la regeneración urbana, el plantarillado, el asfaltado. Hemos tenido inconveniente nosotros, inconveniente con la pandemia, con el paro nacional, con todo. Pero ahí estamos, el 21 de enero, en la fiesta de la sesión Solente, que va a ser ustedes, señores autoridades, y vamos a firmar la gran intención para la construcción de la regeneración urbana, que va desde el puente hasta la entrada del Nuevo Vichy. Eso ha un pedido a todos ustedes. Cerca de medio millón de dólares está la regeneración. La alcaldía de Quininde continúa trabajando por los sectores más vulnerables. En esa dinámica, el alcalde Carlos Barcia Molina estuvo en el recinto Nuevo Azuay de la parroquia La Unión para hacer la entrega de raciones alimenticias. La alcaldía de Quincy. En esta época nosotros entregamos siempre caramelos, pero en vez de entregar caramelos estábamos llegando con nacional alimenticia para toda la familia. Y hoy día nos encontramos en el Nuevo Azuay haciendo una entrega de gestión por parte de la señora presidenta. Para mí es una satisfacción de que el señor alcalde venga con estas ayudas humanitarias para mi comunidad, para mi gente. Porque mucha falta nos ha hecho. Y yo quiero agradecerle muchísimas gracias por esto y decirle al señor alcalde que siempre él va a contar con nosotros y nosotros vamos a contar con él porque esta ayuda nos sirve de mucho a cada uno de nosotros. Si quieren estar cerca de 200 personas. Yo me siento feliz por esta ración que está dando el alcalde de Quincy y muchas gracias. Feliz Navidad. En medio de la alegría y colorido de la Navidad se desarrolló la final del concurso interno de arreglos navideños organizado por la Coordinación de Cultura de la institución municipal. Todos ustedes me hicieron muy bien. Muy excelentes, pero siempre debe haber ganadores. Cuarto lugar, talento humano. Tercer lugar, desarrollo comunitario. ¿Acertaron? Segundo lugar, desarrollo comunitario. Segundo lugar, ¿quién creen ustedes que es? Ayer. Ayer. Otro. Ayer. Otro. Ayer. Ayer. Correcto, medio ambiente. Segundo lugar. Ayer. 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 La alcaldía de Quirindé continúa impulsando la gestión para la construcción del sistema de agua potable en el recinto Copa. El señor alcalde, una vez que subió al municipio, él se apoderó de la situación del problema del agua de Copa, él conjuntamente con el ingeniero Iglesia. Es decir, que hemos tenido algunas reuniones, hemos participado en reuniones de consejo, no yo personalmente porque estoy delicado de salud, pero sí hasta un delegado. A lo que hemos conseguido, de que el rubro, que era bastante alto en cuanto al consumo de electricidad, se ha bajado a la cantidad de 12 mil dólares. Eso es un logro bastante. Otra, las observaciones hechas por Puerto Ecuador, la mayoría ya se han cumplido. Esto quiere decir que estamos trabajando de la mano del señor alcalde y el ingeniero Iglesia. Desde un inicio de la gestión, recuperamos el proyecto de Copa, desvirtuamos todas las preguntas y todas las interrogantes que se tenían por parte de Petro Ecuador para la revisión, que se le hizo la revisión del proyecto. Hemos trabajado conjuntamente con la directiva de la Junta de Agua Potable de acá de Copa. Ellos han dado seguimiento con los ingenieros de Petro Ecuador y nuestros profesionales también hemos dado respuesta a cada una de las interrogantes para sustentar el proyecto. Se realizó la entrega de raciones alimenticias en el recinto Marujita, Pueblo Nuevo y el barrio San Miguel de la Urbe Quinindeña. Veamos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias al señor alcalde, a los concejales, que Dios bendiga esta administración y cuidémonos porque todavía la pandemia no ha acabado. Más o menos se van a entregar unos 300 kits entre Marujita, La Cúbrica y Corremonito. Muchas gracias por estar presente en nuestra comunidad. Si podemos, Quiminde, con Carlos Vaz y así podemos. Se han dado cita a todo el pueblo es porque está contento. Ellos siempre participan. Sí, señorita, muy agradecido del señor alcalde. Sí, a nombre de Pueblo Nuevo, muchísimas gracias. Unidos todos, unidos todos. La Coordinación de Turismo Municipal trabaja en el levantamiento catastral audiovisual turístico de nuestro cantón, con el fin de posesionar a Quiminde como potencia turística. Ahora los invito a conocer varios atractivos de la Parroquia La Unión. ¡Gracias! ¡Gracias! Le hago una cordial invitación a las cabañas del Paraíso. Que vengan a disfrutar con su familia, con sus amistades. ¡Cabañas del Paraíso! Acá tenemos todo lo que es referente a las piscinas. Tenemos piscinas para niños, adultos. Tenemos canchas deportivas, básquet, fútbol, indoor. Tenemos cabañas para las personas que desean permanecer aquí, con baño privado, cable y todas las comodidades. Sí, tenemos un salón de actos para cualquier evento que necesiten realizarlo acá. Estamos actualmente ofreciendo asados, paseos en bote, el maravilloso río que tengo a mis espaldas. Unos asados muy buenos que estamos preparando. Los fines de semana también hacemos eventos de estilo discoteca. Claro que estamos esperando que se abran totalmente las puertas para trabajar. Y a propósito de este levantamiento catastral audiovisual turístico, la Parroquia Cube también estuvo dentro de este recorrido. Los invitamos a conocer sus parajes. Esta podría ser una buena alternativa para visitarla en este feriado de Año Nuevo. ¡Veamos! 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 ¡Vea! Hacia la derecha. Eso es... dicen muchas personas que tiene un largo trayecto. Pero nosotros por seguridad del turista nunca lo hemos investigado. investigado. Hacemos una cordial invitación a todos los turistas para que vengan y disfruten de nuestras cavernas del Colorado, las cabañas del Colorado, la laguna y las cascadas. También para que disfruten de nuestros platos típicos, nuestra gastronomía, casados, gallinas. Aquí hay bosque primario. En el bosque primario se encuentran el mono aullador, se encuentran las huacharacas. Las especies aquí de la zona, hay por ejemplo el mono capuchino, pero no es el mismo que hay en el oriente, es Colorado. Los aulladores llegan aquí, hay unos 6 grupos de monos que están aquí alrededor de la casa. Los objetivos son, por ejemplo, tengo una cascada que es temporal, de enero a junio. Y yo recibo a los visitantes, cuando decían me avisan 15, 20 días antes que van a venir y yo ya preparo a todos. Yo les invito a las personas que deseen venir acá, pueden venir y pueden visitar la naturaleza, lo que es naturaleza. Hay las especies que se las ve, los huatusos se los ve aquí andando. Siempre no hacer mucha bulla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su amable sintonía. Aquí concluye nuestra revista informativa La Alcaldía Informa. Amigos, muchas gracias. Los esperamos en nuestra próxima entrega de La Alcaldía Informa para que conozcan de cerca cómo se desarrolla nuestra ciudad con el trabajo de sus autoridades. Hasta una próxima entrega. Autorización número 0394 CNE Elecciones Generales 2021